como así como si hay que fallar le vamos a dar un curso de etiqueta de torneos de más de que el control se desincroniza después de cada game jajaja momento o sea que aquí ahorita está peleando el admin de twilight yo creo que más bien es como castigando al niño y como así tiramos leje de kms x que entonces es que está en ese equipo y en ese equipo y en ese equipo y si es x versus de kms lo que decía y para eso votaron por de kms yo por eso a de kms tiene gente en cantidades industriales en el summit a ser payasada o sea puso joker de kms 2.0 no importa cual que votan se bueno igual aprovechado igual vaya 2.0 quería decir contra mejor si vaya especialmente con el de lc no yo pensé que era dos votos en check solamente por el nombre de mía el tag equivocado aparentemente no sé qué pasó no sé qué arreglaron ahí o sea que no estaba payaseado o sea o sea volando diciendo que el hate no era infundado de kms de kms de kms de cándate de aquí bueno vamos a ver si chic y mejor chic cuál de los dos gana vamos a ver qué pasa la verdad espero que como un virgo otra vez que no espero que venga un evento de este calibre a inventar con un personaje pero vamos a dejarlo estar tal vez me cae el pico existe la posibilidad no existe casi nula pero existe 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 bien poca pero como que yo deje de hacer de haber vendido así de poca bueno mira ya les hablé a arsene a ver qué hace si le gana a navqui la mejor chic se gana que no lo rebane el poder dlc loco pay to win el poder dlc lo que vuelve a joker mejor chic pay to win entendido a huevo es cierto básicamente pero cabe destacar de que navqui está haciendo un buen trabajo lidiando con joker con chic lo que está liable al arsene que es bien importante básicamente todo el tiempo que le dorsene estuvo off stage lo mantuvo así no lo dejó disfrutar de sus días y privadas puede ser hola la leo la leo mata le leo mata no de caer está jugando despacio navqui intentando no perderle esto manteniendo el daño está haciéndole el chelomeño cuidado pero para hacerle secuestrar su correnta no lo acuerdan aquí tuvo bastante paciencia pero no lo quitó antes esa es una de desventajas con jugar chic uno se pone desesperado intentando matar al personaje hoy se salvó y ahora en chic no es despeito y lo más posible el dlc el dlc de más de un minuto lo ha llamado solo por un vaina va a quedar imaginar de que el ford no conectó correctamente el arsene estaba en prueba eso fue triste eso eso fue triste eso sí fue catástrofe conectó el primer hit del primer ford más y conector segundo en el segundo ford más correcto eran dos partes como así aquí con los hay más combos siempre me gusta pensar que cuando alguien le termina haciendo trip a uno es como hacerle un counter ataque en cualquier fighting game entonces cuando le sale trip a alguien con cualquier ataque puedes aprovechar a hacer el ponis pero aquí no pudo hacerle un buen ponis ahí bien de caime vendiéndose logró agarrarse del 6 pensó que pensó que estoy usando claudio memoria muscular obvi va a ser el clima hacer para el resto dijo ella que pasó conmigo pide claudas y yo querré en serio que aconsejó de caerme en esto esto fue que a quien le dijo alguien le influenció a quien le dijo que era buena idea o los goles de la puerta de que m ok no entiendo por qué intentó hacer vaquer en ese momento tal vez quería hacerle un stage spike pero 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 igual no están un porcentaje tan alto y tampoco pegó el sweet spot exacto y de caerme vendiéndose con ese haciendo cosas completamente innecesarias buscando meterle si el pressure dijo dijo de caminar mi cabeza fue un river muerto muerto exacto un build de otra vez dos minutos 111 por ciento de daño para que eso como así tengo un combo con downer yo también mato a veces cuando me sale si no me sale a veces no pero tristemente falla el netcard el público corea el nombre de napki como así es un problema serio para los personajes de papel y vidrio como shake amigos tengo huesos de vidrio y piel de papel en esta silla de ruedas entendí esa referencia rayos qué suerte tienen algunos no logró aprovechar al arsén el mismo como y otra vez en el stock anterior buscando meterle presión lo grabé a cuidado de caerme forer por favor aún no como así como así como así napki demostrando que joker no es mejor el papá castigando al hijo como así la pregunta es el nivel de payaso en la sangre de caerme habrá disminuido o se mantiene aumentó se le cayeron aumentó el zapato se cayeron aquí sus zapatos señor y la nariz también se le cayó a mí bueno vamos a ver qué pasa espero que tiene ahora no sé si claud a ver cuál será la incógnita o no puede ser bueno bueno en este caso vemos que de km aún no se le ha quitado los payasos pero bueno quiero que quiere demostrar que el mejor joker que napki ya de mejor chiquita de momento de km se rehúsa a aceptar sus errores y volvió a tirar a joker ya en el siguiente game va a ser el último game de la tarde ahora uy y napki respondiendo completamente agresivo con los combos de drag down cierto fue como bastante 53 por ciento con ese muy bien allá le cargó al arsene downer y ahora arsene está online y esto es lo que está online uy qué buena esa un cuidado pero es cierto el beso sí el beso sí pero de km muy muy bueno como así que lo tratan también bueno estamos viendo que hay cuidados pero así le llena la barra de nuevo una buena buena play la invencibilidad de los billes ayudó bastante que no otra vez la barra de cuidado ahí con ese jardín nada que tira el infierno del infierno regresa un es más de ataque es predecible está haciéndole juggling solo está esperando colocarlo para hacerle un buen combo sin embargo no ha logrado ya se le termina la barra eso yo no me esperaba que no fuera a ser ese polo bueno bueno pero mató con todo ya fuera para ese lado no obviamente pero igual decaeme demostrando su payasada como así sirven y con el hate basado sacó el stand de caema el stand de joyos cuál será el stand de caeme es cierto que es un payaso que nació de esos votos saludos a los votos te ayudas a fred y las escenas de la fiesta del juego de los seis cuidado cuidado con el jardín ahí es más hasta que se le fue el día de compadre parece que nadie tuvo problemas de comunicación del control se le olvidó un poquito de la dijo hay delay en los monitores más y dicen que nadie dijo no no va a ser día y aún así le gano y o sea que el control no responde la velocidad de napkin como así es más rápido que su control es lo que me están diciendo mi mente es más rápido que mi mano correcto vaya será será muy buena aquí metiendo la impresión oper siento cabe destacar de que joker puede matar más rápido así de lo que está haciendo qué buena se la robó es buena puede creer son de aquí el que da gusto ver el voz de twitter y por favor clipe eso correcto y respondiendo agresivamente ahorita con los solos como es matar a un inocente como es la cosa parece el nivel parece que el grado académico del público hartford y feo otra vez arce ron o nadie buscando jugarse y encontrarse en buscando meterle como pero sin hacerle 7 por ciento cuidado ahí buena nada que no le importa que esté arce en día a buscar a ustedes ya está marchando como que déjame hasta mariano que lo llevara con el paico como así yo no me gano no pasa nada me tiro rayos mataron a de caeme lo mataron que interacción tan graciosa aquí ya está muerto me voy yo y ahora vamos para este es tan solo o más de my watch in the air un barco en el mundo sin ver un aquí en la última del día y ahora que el último game a la última pool el último juego del día por favor queremos hay comentarios fuertes y ofensivos de tres latvin pues ese macho no me incomoda tanto me incomoda cuando tiene al centro entonces ahí es cuando tenés que cambiar bastante porque son multis igualos ya entonces son 15 segundos que determinan la marcha pero fuera de ahí sin ganar neutra bastante y el hate no le escucho y el hate como así el jefe no puede jajaja lo va a reportar en el ministerio yo soy admin y me dan hate tambien ap te te te